Bueno chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, quería deciros que si me veis poco activo aquí en el canal es debido a que mi habitación hace más de 45 grados y creo que no sé ni cómo no ha explotado ya mi PC Bueno, el caso es que hoy vengo a traeros un vídeo jugando con lo que para mí es el peor brawler de Brawl Stars no porque no lo juegue, sino porque sus básicos son muy lentos y su vida muy pequeña aunque lo tengamos a fuerza 10 Y sí, es este bicho con patas que tenéis enfrente vuestra, ¿vale? Y bueno, creo que puede ser un buen vídeo ya que me vais a ver sufrir jugando con este brawler pero antes de que empiece te agradecería, tú que me estás viendo ahora mismo, que dejaras tu like, tu suscripción si te gusta mi canal y que lo compartieses con todos tus amigos que seguro que también disfrutarán viéndome como bajo copas con este brawler Así que chicos, sin más dilación, comenzamos el vídeo Bueno, pues empezamos chicos la primera partida en Atrapagemas en el mapa de división celular y como ya veis tenemos 2400 de vida nada más Y bueno, este mapa es bastante bueno para Tick, ¿vale? Como podéis ir serviendo Cuidado, Rodri, con eso Vale, buena Voy a intentar no hablar mucho, ¿vale chicos? Más que nada porque quiero ganar las partidas ya que es un reto que me he puesto a mí mismo jugar con este brawler que para mí es el peor de Brawl Stars ¡Ay! Me ha dado con la staff, vale, bien Eh, hay que tener cuidado con la silly y bueno, el bull está cogiendo las gemas pero más con la silly porque nos revienta con su ulti, eh Creo que tiene la star power No sé si se la habrá visto, pero bueno A ver, ¿no hay ninguna persona aquí o qué? Ah, sí, está el bull Vale, mi ulti es buena, eso sí, eh Mi ulti hace pupita de la rica Vale, se comen las minas Vale, apoyar, apoyar, apoyar GG, compañeros Eh, llévate las gemas, más está A ver ¡No! ¡Uy! ¡Qué miedo, chaval! He visto a la silla ahí y digo, morimos Vale, me ato otra vez por aquí Vale, están muy bien echadas las minas Eso hay que decirlo Oye, el lag, por favor Vale, bien Vale En Masta tienes que irte con la plataforma Vale, a 5 de vida Vale, vale, ya está, ya está Esto es partida ganada, chicos Uno Y ahí está, chicos Primera partida ganada Así que vamos a por la segunda Bueno, chicos Ya estamos en la segunda partida Y estamos en el mismo mapa, ¿vale? Vamos a jugar esta vez 3 en atrapaje más Y vamos a ver si esta la ganamos, ¿vale? Estamos con Chris, ¿vale? Y con Rodrik como antes Bueno, Chris no estaba antes Pero se acaba de unir Es un suscriptor, así que Bienvenido, bro Vamos a intentar dar ganas otra vez Otra partida Y hacemos A ver si hacemos 3 de 3, ¿vale? Cuidado con la Vivi Yo más que nada Tengo que tirar básicos desde atrás, ¿vale? Y también coger gemitas Que no sé por qué las estoy cogiendo yo Pero bueno Ya que la he empezado cogiendo Las las acabo No, no debería haber tirado la ulti Para 400 de vida Vale Vale, los matáis, por favor Vale, buena Rodrik Tiene la habilidad estelar Así que también tenemos ventaja Vale, 7-0 Está bien 8-0, vale Chris lleva 2 Vale, qué buenos básicos Acabo de tirar ahí Qué buena Rodrik Vale, se va el lanzamiento Bueno Se le podría decir que Una plataforma de salto, ¿no? Se podría llamar Vale, voy a tirar aquí los básicos Y muy buena Rodrik Acaba de sequebar ahí La habilidad de Vivi Ya sabéis que le puede empujar, ¿vale? Oye, ¿el rico va a morir ya o...? Vale Digo, ya cuando tú quieras morir Pues me lo dices Vale, pues esto es partida, chicos Dos segundos Dos segundos Un segundo Y ahí está Segunda partida Segunda de tres Así que vamos a por el pleno, chicos Vale, chicos Tercera partida Vamos a por el pleno Como bien he dicho antes Y... Y a ver si la ganamos, ¿no? Esto podría decir Tenemos otra vez Dos básicos por aquí Acaba de morir No sé qué Acaba de morir un rico Se llama Moí Muy buena Rodrik Vale, cuidado con este Spike, ¿eh? Porque los Spike Nos rellentan Como podéis haber visto De un básico Nos ha quitado más de la mitad De la vida, ¿eh? O sea, flipando Oye, me sorprende mucho Que estemos ganando Todas las partidas, ¿eh? Y vamos con este Brawler Vale, cinco gemitas Está bien Vamos a intentar Coger nosotros las gemas, ¿vale? Mucho cuidado con este poco Porque se puede tirar la vida Y nos puede matar Vale, las gemas están abajo Perfecto, Rodri Vale, y nos llevamos de nuevo las gemas Creo que tenemos ocho No, tenemos siete Vale, igualmente Nos quedan ahora mismo dos Para llegar a las diez Uff Esos básicos Vale, buena Rodri Vale, lo está haciendo muy bien Chris Ya que está Presionando más Rodri Sus tiros los está tirando todos bien Y bueno, yo más o menos Soy el complemento, ¿no? Se podría decir del equipo Pero bueno, ya os he dicho Que este Brawler es bueno en este mapa Lo he estado jugando esta mañana Y chicos Vamos a ganar la tercera partida, ¿eh? Vamos a ganar la tercera partida Vale, voy a intentar matar al Spike No me da tiempo Vale, ya que acabamos de hacer un pleno Vamos a intentar hacer una partida más Solo una sola partida más Y ya si ganamos esa Finalizamos el vídeo, chicos Así que nos vemos ahora Vale, pues ya estamos Ahora sí que sí En la última partida del vídeo, chicos Y vamos a ganarla, ¿vale? Vamos a intentar ganarla Ya no me quejo Porque ya hemos hecho el pleno Pero vamos a ganar esta última partida Y hacemos un 4 de 4, chicos Uf, cuidado con la Silly, tío Que tiene la Star Power Y a saber cuál de las dos tiene Le doy Ah, le habré dejado nada a la Silly, tío Ah, tiene la del 40% No, tiene la otra La otra Es que no sé, la he visto antes Y se ha regenerado tan rápido la vida Vale, le daña un poquito al Colt ¡Ojo! No sé si se le ha hecho daño a las dos A los dos Brawlers, quiero decir Y madre mía, vaya partida Nos estamos sacando aquí, ¿eh? Uf, que tiro la ulti sin querer A ver, me voy a quitar de aquí Porque si no Vale, hay un bo aquí Vamos a tirar la ulti Mierda, se ha hecho al otro lado tú Bueno, le va a dar igualmente Vale, buena Le matamos por aquí Otro Colt derribado Y ya está Esto es partida de nuevo, ¿eh? Esto es más que partida Tiramos más que nada las minas ahí para presionar Cuidado, Rodri Vale, las minas de Chris Las están echadas muy bien, ¿eh? O sea, las ha echado muy bien Y ahí está, chicos Ya está, ya tienen las 10 a seguridad, Rodri Así que GG Un segundito Y ganamos la cuarta partida Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Hemos ganado las cuatro partidas De las cuatro partidas Y bueno Si eres nuevo Suscríbete si te gusta mi canal Si te ha gustado este vídeo De verdad Que te agradecería mucho Que le dieras un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!